¿Cuál fue el primer senador de la agrupación de reyes independientes que obtuvo el escaño en el Senado? Bueno, de mi instancia en el Senado recuerdo aquellos primeros momentos en que salí elegido. Fui el primer senador de la agrupación de reyes independientes que obtuvo el escaño en el Senado y estuve durante dos legislaturas. En aquella época se trataron numerosos temas relacionados con la isla y yo en especial recorrería dos en estos momentos. De una parte la lucha contra la instalación del radar en Malpaso en aquellos momentos era un tema bastante candente y muy sensible en la isla con respecto a este tema. Y por otra parte la ampliación del aeropuerto. También era una demanda muy importante por parte de la sociedad de la isla y estos dos aspectos finalmente salieron adelante, se consiguieron y yo creo que fue un avance bastante importante. Primero que hasta los policías nacionales me hacían consultas veterinarias cuando me pedían la documentación en la puerta. Y después las reuniones, las múltiples reuniones que tuvimos en el Ente Público Puertos del Estado referido al puerto de La Staca que era un gran problema que teníamos en la isla para hacer el nuevo puerto que se cambió varias veces el formato pero por fin fue una realidad. Y después como tema más nostálgico la moción que se aprobó por asentimiento a través de la cual la agrupación guerrilla independiente le pedía al Senado que se considerara el punto más sud-occidental del mundo conocido como es el Faro de Orchilla pues el monumento al último adiós y primera bienvenida en homenaje a todos aquellos valientes que cruzaron sus límites tanto en sentido oriental como occidental. Bueno, recuerdo la etapa de Senador por HI muy importante y muy interesante. Uno de los logros principales que se consiguieron fue la conexión por cable de fibra entre Tenerife y la isla de El Hierro, que El Hierro es la única isla que no estaba conectada y conseguimos más de 2 millones de euros para la conexión. Eso facilitó que el hospital, por ejemplo, de El Hierro pudiera hacer operaciones a distancia con alta velocidad y conseguir expandir la ADSL en gran parte de la isla de El Hierro. Y otra de las cosas fundamentales fue el transporte. Fuimos los primeros desde allí que iniciamos las mociones y las iniciativas para la bonificación del 75%, no solo marítimo, sino aéreo, que hoy disfrutamos todos pero no lo iniciamos nosotros. Lo que pasa es que, paradójicamente, cuando se lo planteé y se lo pregunté a José Luis Rodríguez de Artero del PSOE, votó contra el PSOE y a favor del PP. Pero cuando gobernó Rajoy, que era el PP, que también coincidí con él, se lo planteé al PP y votó contra el PP y a favor del PSOE. Con lo cual, desgraciadamente, en esta legislatura que no va a haber mayoría absoluta y que el Senado se va a tener que dilucidar por pocos votos, es cuando más importante es que una voz independiente en el Senado y que representa a El Hierro sin ataduras en Madrid no lo represente. Y, evidentemente, solo existe un partido que lo garantiza, y es la HI con Dani Molares al frente. En el Senado luchamos por el POSEI adicional, unas ayudas muy necesarias para impulsar el sector primario de nuestras islas. Durante mi trayectoria de Senado no conocí a ningún senador, ni del PP ni del PSOE, que se saltaran sus directrices de partido para votar a favor de Canarias. Por eso es tan importante que la voz de El Hierro continúe presente en Madrid. Durante esta etapa reciente que acabo de vivir como senador por la isla de El Hierro, pues he podido comprobar cómo ser senador de un partido de isla, de un grupo pequeño, pues me ha permitido tener muchas más oportunidades para defender, para proponer, para interpelar, para preguntar a los ministros, para preguntar al presidente. Yo creo que eso es importante. Incluso este dato me lo reconocen los propios senadores de partidos grandes. Siempre me decían, es que claro, como eres de un grupo pequeño, tienes más oportunidad de hablar, porque a menos personas más minutos tenemos para intervenir. Yo creo que ese dato lo he podido vivenciar y lo he podido comprobar. Y luego me quedo también con tres aspectos fundamentales. Por una parte, la defensa de los temas que desde la agrupación de Reino Independiente se han llevado una vez más al Senado, desde la conectividad, desde el sector primario, también de esos pensionistas de Venezuela que nos han llegado durante estos últimos años y que están pasando por una situación penosa. Y también hemos estado ahí escuchándoles y apoyándoles. Y luego me quedo también con la aprobación del REF, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Yo creo que son hitos importantísimos que me llevaré siempre de esta etapa como senador y que de alguna forma creo que marcan un antes y un después en la historia de nuestra tierra. Como han visto, esto ha sido parte de los logros que la agrupación de Reino Independiente ha conseguido en estos 40 años en el Senado. El trabajo, la dedicación y el esfuerzo de estos senadores han hecho posible que el hierro, como siempre, tenga una voz decisiva y firme de las demandas de su pueblo. Por eso, el próximo 28 de abril, el hierro se juega mucho. Se juega el tener una voz firme e independiente que exija al Estado que cumpla con el hierro.